El gobierno estatal podría obtener energía desde el terreno en el que se encontraba la empresa Tequem en Salamanca. El director del Instituto Estatal de Ecología explicó que el primer paso es terminar de deshacerse de los residuos tóxicos que se encuentran ahí. Y ahorita estamos trabajando en coordinación con ellos de la segunda fase. La segunda fase va a consistir en retirar el azufre residual que todavía está en la empresa, que son alrededor de 13 mil toneladas. Ese ya está amarrándose para que vaya en esta segunda fase. También ya se acordó dentro de todo este espacio buscar que dentro de los recursos que tienen el semanal para este punto, se pueda reconstruir la barda perimetral, igual para proteger un poco a la ciudadanía, que no entren y no estén ahí en contacto con los contaminantes. Es el otro punto. Después, la tercera fase que está, digamos, ya en programa, es buscar dejar el suelo limpio de infraestructura, porque todavía hay algunas construcciones que hay que tirar, igual todo el cascajo, hacer análisis, llevarlo a disposición si son residuos peligrosos o buscar qué se va a hacer. Los trabajos ahora se concentran en retirar el azufre. Para esto se debe seguir un proceso que involucra a expertos, empresas especializadas y lugares de confinamiento especial. Primero checar si es un residuo peligroso o no. Bueno, la Semarnat y la Procuraduría Federal ya determinaron que no es un residuo peligroso. Entonces, dentro de todo ese contexto pasa a la clasificación de residuos de manejo especial, que en términos legales sería competencia del Estado. Ahí en el Estado tenemos al menos dos sitios de disposición donde puede irse azufre. O sea, ya vimos que no reviste una peligrosidad y determinado por ellos, por las autoridades. Entonces, ahora se va a buscar, en coordinación con ellos, buscar que uno de los dos sitios locales puedan llevárselo a confinar. Es una posibilidad. La otra es buscar, todavía tiene un potencial de uso. El único problema de ese material es que como tiene un olor muy penetrante, a lo mejor los agricultores no lo quieren por esa razón, pero sí tiene un potencial como mejorador de suelos. Luego de limpiar bien la zona, se planea aprovechar las construcciones que aún pueden servir para alojar a alguna empresa en este lugar, exclusivamente para uso industrial. Se han discutido posibilidades. Por ejemplo, hay quienes dicen que podría quedar bien un proyecto para generar energía eléctrica a través de paneles solares, que es una posibilidad. Un parque fotovoltaico que igual sería productivo y podríamos incluso buscar que a través de un proyecto de cogeneración con la energía producida se sirva para el propio municipio. Es una muy buena posibilidad, pero se va a estar analizando. Con imágenes de Antonio Barajas, para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato y El Salmantino, informó Anabel Reyes.